A la la le, a la le Y que en un momento inesperado de la vida Yo de nuevo experimenté Maribel en la soledad A la la le, a la le soledad del destino Que silencio hay en mí Que me es difícil pensar Que todo se acabó tan de repente Oye mami que tu silencio me atormenta Y ya tu corazón lo siento Mamita que será Que no puedo resistir Jimboroye, pedacuyayeo, tanto silencio Belén y que soledad Que silencio Temoriza, temoriza, temoriza Que te desespera Que le dice la Maribel en ba Que le dice la Maribel en ba Que le dice la Maribel en ba Mángala a tu manera Como más que yo me ve Que soledad, temoriza, 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 temoriza Pero que pa'lante y pa'lante Con el elefante Ven y que soledad Y que silencio Oye que silencio En la noche llanto No ten calma Que silencio Que ven y dime por qué fue que me hiciste vivir Este horrible tormento Mamita linda Que soledad Que silencio Silencio Pero por qué me soltaste, negrona Dime